Muchos disparos, ya mira aquí, nosotros dormíamos acá, ayer cayó la granada y rebotó acá. Especial atención ha despertado la región del Catatumbo por estar entre los cuatro departamentos donde más posibles infracciones al derecho internacional humanitario se presentaron. En el 2016 se priorizaron seis municipios de la zona. No hay actividad para nada, suenan disparos y entonces se alarga mucho a muchas horas. Según los datos, tenemos el municipio de San Calixto que ha sufrido muchas afectaciones, incluso en el informe aparece como una de las zonas más afectadas del país, pero eso no quiere decir que los demás municipios no hayan tenido afectaciones. En la región se registraron infracciones a la misión médica, entre esas la ambulancia de San Calixto, que fue expuesta como posible carrobomba. Según el informe, las cifras año atrás son estables por las consecuencias del conflicto.